Permítame. Hola amigos, soy el Tio Chente, estamos aquí en San Pedro, California, es punto de entrar a trabajar. Acuérdense que a las 3 de la tarde tenemos el karaoke para que vengan y se inscriban. Ahora les vamos a enseñar cómo está nuestra gente, nuestro pueblo mexicano aquí en Fishmarker. Esta es la vista de hoy, sábado, en vivo y a todo color. Nos vemos allá adentro, pero mientras nos iremos platicando, aquí, bueno, dice Jesucristo, mira, qué bueno, Jesucristo. Bueno, ¿usted cree que Jesucristo es una gran figura ahora con AMLO? ¿No, señor? ¿Usted cree que Jesucristo hace una gran figura ahora con AMLO? ¿Le da honor a AMLO a Cristo? Bueno, usted es cristiano, le pregunto. Bueno, no me supo responder, yo pienso que Jesucristo es un amigo más que un hermano. Y les invito a que vayan a ver mi canción, ese título, un amigo más que un hermano, en el YouTube, para que ustedes puedan encontrar un resultado a lo que Cristo dice. Bueno, y aquí vamos a estar, allá adentro, tocando con el mariachi, tocando con el norteño, como siempre es costumbre, en este bello lugar de Fishmarker, donde se dan cita latinos, de todas las naciones, como de Latinoamérica, Brasil, de Venezuela, de Salvador, de Guatemala, de Honduras, aquí tenemos una que es, ¿de dónde es usted? ¿De dónde? Sí, no, pero ya sé, pero su descendencia. Mi papá es una de Zacatecas. ¡Arriba Zacatecas! ¡Así era nomás! Gente mexicana trabajando aquí en Fishmarker, la nueva generación, esto llevamos de pasada, pero aquí le vamos a dejar esto para el futuro, porque vamos a seguir con la música mexicana, trayendo latinos, para que vengan a disfrutar todos los días de este bello panorama y suave y bello lugar que nos ha dado Fishmarker. Fishmarker, que tiene para ustedes siempre lo mejor de lo mejor, dando la oportunidad a nuestra gente mexicana. ¡Hola! ¿Usted es de México? Sí. ¿De qué parte de México? Cuernavaca. Cuernavaca, Morelos. ¿Siguieron nomás Cuernavaca, Morelos? ¡Órale pues! ¡Los dos! ¡Sale pues! Ahí estamos, ni lo veímos, pero aquí estamos y vamos a entrar al trabajo a ver que nos den y aquí vamos a entrar que está bien vigilado, pero así es, aquí no hay problema. Aquí estamos, y seguimos, entramos, esto es nuestra gente, esto es... ¡Bienvenidos a San Pedro! Eso le dice el patrón que acaba de salir. Estamos en vivo y a todo color, llevándoles la alegría. ¡Hola! ¡Hola, le! ¡Hola, le! ¿Quiénes mexicanos? ¿De qué parte de México? ¿De qué parte de México? Eso, arriba, mi chico, aquí abajo. Vamos aquí, chicos de... Y hasta aquí llegamos, les mostramos aquí afuera, miren. Pues aquí va a ser, porque yo no soy cineasta ni camarógrafo, pero es lo que quiero mostrar. Es lo que pasa siempre en este lugar, en este lugar, en este lugar, en este lugar, cerquitos del mar. ¡Órale! ¡Órale! ¡Arriba, México! Es todo, ya ven. ¡Viva México! ¿Cómo dijo? ¡Viva México! ¡Es todo! Bueno, aquí... ¡Para bailar la bomba! ¡Órale! ¡Para bailar la bomba! ¡Arriba, México! ¡Arriba, México! ¡Arriba, México! En San Pedro, California. Aquí tenemos un mariachi, un norteño y su servidor, este 80, que puede ver en YouTube con sus canciones. Y nos vemos al rato, porque vamos a comenzar a trabajar.